El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa. El mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Bueno, vamos con 7 valores de Real World Asset que pueden ser muy interesantes para esta All Season 2024, 2025 o eso esperado. El primero es Dash, 500 millones de tokens, la zona de compra clarísima está en el 0.10, ha ido teniendo subidas y bajadas, entonces, ¿dónde compraríamos? Entre 0.10 y 0.20. Nos gustaría que cayera más para comprar, ¿vale? Pero al final la zona está aquí y la zona de venta, pues es un por 5. ¿Compraríamos ahora? La respuesta es no. El siguiente Sound of Finance que acaba de salir no hace mucho, 10.000 millones de tokens, 8.000 de capitalización, muy poco en circulación, se nos antoja demasiado, ¿vale? ¿Qué esperaríamos para comprar? Que se matase, que se matase y llegase a la mitad de precio o al 0.20. Ya ha subido mucho. Mantra, pues esta, 888 millones de tokens, los que están en circulación nos da un poco igual. Ahora, lo ideal es haberlo entrado aquí abajo, a los 0.20. Ahora lo tenemos en los 0.76. ¿Tomarías alguna posición? Ya que lleguemos a hablar de ella, pues en la zona 0.60, 0.55 sería de compra. ¿Alguna tomaríamos? Objetivo, por 2 o por 3, ¿vale? Por 2 o por 3, ¿por qué? Pues porque, claro, la idea es llegar al máximo de salida, que serían más o menos unos 2.000 millones. No le damos más mal. Esta es Chex, Chintai. Pues esta sí que nos gusta, porque esta ha superado los máximos de mayo y noviembre del año 2021. Esta es la mejor. Y ahora, pues lo tenemos aquí. Aquí tomaríamos alguna posición, digamos que son 2.250 millones de capitalización. Objetivo, pues el dólar. Este sí que nos gusta. Nexera, también nos gusta. Intentar comprar entre 0, pues en donde está ya se puede comprar. 0.14, 0.13, 0.12, 0.11, 0.10. Y el objetivo, claramente, llegar al dólar. Eso es el objetivo. ¿Vale? Esta no nos gusta. Maker, 2.900 millones, 1 millón de capitalización, 2.800. ¿Esta podría llegar? Bueno, se veía qué pasa aquí. Claro, aquí si llega a los 1.000, la zona de compra claramente es entre los, por debajo de los 1.000. Y aquí hemos tenido 300, 400, 500.000. ¿Puede seguir subiendo? Sí, a lo mejor, con un poquito de suerte, supera los 6.000 y se va a los 10.000. Podemos darle un max de 10.000, pero esperemos a que se mate. Esperemos a que se cayera. Para que tenga caídas y demás. Y esto también, Chainlink, también es interesante. 1.000 millones de tokens, pero ha subido un huevo. Vale, el máximo fue 50. La zona de compra es entre 5 y 10. Bueno, que vuelva. Que vuelva. De estos, ninguno va a hacer un por 20%. Yo no sé por qué nos ponen estos modelos. El único que nos ha gustado de todo esto, pues es Mantra y seguramente Chintai, pero sobre todo Nexer. Estos Real War Assets, al final, son herramientas para los Real War Assets, pero Real War Assets, realmente vemos muy pocos. Que es la tokenización de un activo del mundo físico. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal. Hay 8 cursos. Pues en 8 meses tienes los 8 cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada 8 meses que seas miembro del canal, tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Gracias. 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 Gracias.